¡Suscríbete al canal! 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 libro de los Macabeos. En aquellos días arrestaron a siete hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo prohibida por la ley. El mayor de ellos habló en nombre de los demás. ¿Qué pretendes sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. El segundo estando para morir dijo tú malvado nos arrancas la vida presente pero cuando hayamos muerto por su ley el rey del universo nos resucitará para una vida eterna. Después se divertían con el tercero invitando a sacar la lengua y perdón invitado a sacar la lengua lo hizo enseguida y alargó las manos con gran valor y habló dignamente. De Dios las recibí y por sus leyes las desprecio. Espero recordarlas del mismo Dios. El rey y su corte se asombraron del valor con que el joven despreciaba los tormentos. Cuando murió éste torturaron de modo semejante al cuarto y cuando estaba a la muerte dijo vale la pena morir a manos de los hombres cuando se espera que Dios mismo no resucitará. Tú en cambio no resucitarás para la vida. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Bueno esta lectura hay que poner el contexto como siempre hacemos y como siempre que allá en la Sagrada Escritura. Transcurría el siglo segundo antes de Cristo. Y entonces el rey helenista Antíoco IV de Epífanes intentó abolir la ley judía. Acordemos que esos invasores a lo largo de la historia todo invasor intenta imponer su política, su economía, sus creencias, su fin, al pueblo dominado. Eso ocurrió también aquí. Y entonces profana los templos, profana las creencias, prohíbe la celebración del sábado, la circuncisión. Y entre otras también obliga a los judíos a comer carne, por ejemplo, que no estaba prohibido. Pero hay una resistencia, hay una resistencia a ese tipo de medidas y entonces una de las sublevaciones es la de Judas Macabeo. Por eso están estos libros de los Macabeos 1 y 2. Lo interesante están, hay unas dos frases hermosísimas de esa primera lectura. Tú malvado nos arrancas la vida presente, pero cuando hayamos muerto por su ley, el retrouniverso nos resucitará para una vida eterna. Y eso es fundamental. Y la segunda, digamos, me parece que es fundamental destacarla. Vale la pena morir a manos de los hombres cuando se espera que Dios mismo nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Eso me parece que es central en esta lectura y en esta meditación que he comenzado con la venia del Padre. Estos libros de Macabeos no aparecen en la Biblia judía porque sus primeros textos aparecieron en griego. Y aquí está lo que ha dicho el profesor. El contexto es ese enfrentamiento entre los pocos judíos que siguen fieles a sus creencias y que están luchando por la purificación del templo. Volver a purificar el templo y volver a dedicar el templo a Yahvé, quitando toda esa idolatría, quitando todo eso que ha contaminado al pueblo. Y entonces viene Judas Macabeo, vienen estos hombres que entran, pero en esa lucha contra las autoridades, contra el imperio para poder purificar sus costumbres y poder purificar también el templo ante eso. Entonces, aquí está en ese contexto la lucha entre la mentalidad griega y la mentalidad hebrea. Para los griegos, acordémonos Platón, él sí podía hablar del cuerpo malo, el alma. Bueno, entonces usted, la inmortalidad. De fondo está la idea de la inmortalidad. Somos o no somos inmortales. Tanto los griegos como los hebreos dicen, sí somos inmortales. Pero ¿cómo? Aquí viene el problema, el cómo. Para los griegos, sólo era el alma. El cuerpo se corrompe y se acabó. Era una prisión, el cuerpo, digamos, el alma estaba aprisionada por el cuerpo. El cuerpo cárcel del alma, lo diría Platón y eso. Para los hebreos, no. Para los hebreos no se podía separar el cuerpo y el alma. Por eso habla aquí de la resurrección del cuerpo, del cuerpo también. Y pues nosotros lo decimos en el credo. Todos los domingos profesamos también que creemos en la resurrección de los muertos. Entonces, viene la idea fundamental de la inmortalidad. El cómo. Quedan muchas incógnitas. Sí. No podemos tener la claridad y el santo evangelio. Solamente a través de la sagrada escritura. El santo evangelio lo vuelve a retomar el tema de la resurrección de los muertos. Cuando resuciten, ¿de quién será mujer? Le hacen la pregunta a los saduceos. Pero yo quiero también dejar claro que en este contexto del libro de los macabeos, estamos hablando del siglo II antes de nuestro Señor Jesucristo, hacia el 164, 125. En esa época inicia la fortaleza de los saduceos. El movimiento de los saduceos surge en este contexto. En el poder afianzar las costumbres. Y los saduceos tienen un origen en sentido político, religioso, pero económico. Eran los que tenían el poder económico. Y como se acabó la genealogía del sacerdocio, entonces comenzaron a comprar el sumo sacerdote. ¿Quién da más? Una subasta. Y entonces se quedaban con el puesto de sumo sacerdote. Acordamos de Caifás, el saduceo en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vienen esos problemas, esas dificultades propias del culto y de la parte religiosa. Y motivadas también un poco por los saduceos. Que querían purificar al templo, que eran fuertes, eran bélicos. Los saduceos no eran pacíficos, eran bélicos. Y tenían poder económico, pues también lo podían hacer. Entonces, qué bueno que nosotros podamos entender y comprender el contexto en el cual vamos a entender la pregunta que le van a hacer estos saduceos a nuestro Señor. Como le digo, la idea fundamental, la idea de fondo, es el famoso tema de la inmortalidad. ¿Somos o no somos inmortales? Yo no nos creo inmortales. Y si somos inmortales, ¿cómo? Solo el cuerpo, el alma y el cuerpo. ¿Cómo somos? Y entonces el Señor dará la respuesta, dará más luces en el Santo Evangelio. Es interesante ver, Padre, que generalmente hablamos de la resurrección, pero de Cristo, que es el centro de nuestra fe. Aquí hablamos de nuestra resurrección. Es interesante, ¿no? Entonces... Y acordémonos que estamos en el, diría en el meollo, en el núcleo del problema. Si nosotros no aceptamos el misterio pascual de nuestro Señor, si nosotros no aceptamos que Cristo resucitó, no podremos aceptar que también nosotros resucitamos. Entonces, negaríamos la resurrección. Acordémonos que nosotros desde la fe proclamamos la resurrección de los muertos. Pero que hay muchos, y lo dice San Pablo, lo dirá en la segunda carta que vamos a leer, algunos no tienen fe. Para qué perder el tiempo, no tienen... Para qué gastar el tiempo y la saliva para los que no tienen fe. Y hay gente que no tiene fe y gente que no cree en la resurrección como nosotros creemos. Hay gente que cree... Saduceos modernos. Sí. Otros creen, es en la famosa transmigración de las almas. Los griegos creían en eso. La transmigración de las almas. Las almas, si van mejorando en un ser superior, si van empeorando en un ser inferior. Muy budista. Entre más superior, menos materialidad. Entre más inferior, más materialidad. Entonces, eso, algunos creen. Otros, dice, se murió, ahí se acabó todo. Se quedó todo. Comamos y bebamos, que mañana volveremos. Un poco lo de los saduceos. Pensaban de esa manera. Ellos negaban la resurrección, ¿no? Lo importante es mostrar aquí el poder. Si yo tengo dinero y si yo tengo influencia, voy a mostrar mi poder. Y por eso eran un poco bélicos. Porque ellos no esperaban resurrección. Lo que fue, fue. Y entonces hay que vivir es aquí y hacer sentir y experimentar eso. ¿Algo más? No, yo creo que... Muy bien. Si me llamamos... Si me llamamos cortos, como la vez pasa... Que nos quedó mucho el evangelio del poder médico. Vamos a ir a unos mensajes de interés. Regresaremos para meditar el Salmo y la segunda lectura. Salmo y la segunda lectura. ¡Santio Frendatón! Gracias por ayudarnos a construir televisión de nuestra tierra. La Eucaristía es el cielo de la tierra. Y Unicentro Tunja te invita todos los domingos a partir de las 11 de la mañana en plazoleta de comidas a compartir y disfrutar de la Sagrada Eucaristía. ¡Gloria a la iglesia! 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 Efectis, Servi, Entrega y Dimonex en el convenio Telesantiago con el número 111 360 y en Bancolombia en la cuenta 88214019 o el convenio 765 07. Gracias por ayudarnos a construir televisión de nuestra tierra. Veolia cambia para renovarse. Nuestros uniformes han cambiado. Reconócelos por los nuevos colores rojo y gris. Continuamos prestando atención oportuna a todos sus requerimientos con la calidad que nos caracteriza. Recuerda también nuestros canales de atención para emergencias. Call Center 744 0088 en Twitter arroba Veolia Raya al Piso Tunja y Veolia Colombia en Facebook. Veolia, renovando el mundo. ¿Así está bien la porción? No sea boba, nadie se va a dar cuenta. Sáquenle un poco a cada plato, así lo rendimos y nos ganamos esa platica. Contraloría General de la República. Contigo, todo bajo control. Recuerda hacer tu valioso y generoso aporte a través de la red Efectis, Servientrega y Dimonex en el convenio Telesantiago con el número 111 360 y en Bancolombia en la cuenta 88214019 o el convenio 765 07. Gracias por ayudarnos a construir televisión de nuestra tierra. Santiago Frendatón, más boyacenses que nunca. Tiene el poder y tiene vida, examina lo mundo de mi corazón. Tele Santiago y Peregrinos por el Mundo invitan a la gran peregrinación a México para celebrar el cumpleaños de nuestra Madre Santa, la Virgen de Guadalupe. El próximo 11 de diciembre podrás vivir esta gran experiencia de fe junto al clero del Arquidiócesis de Tunja y visitar sitios como Ciudad de México, la Basílica de Guadalupe, Cancún y muchos más. Informes e inscripciones a los teléfonos celulares 312-701-0208, 321-398-3471, 320-489-5499. Visita nuestra página web www.peregrinosporelmundo.com. En Tele Santiago oramos por ti. En Tele Santiago oramos por ti y lo vamos a hacer allí en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe el próximo 12 de diciembre. Nos vemos que es la fiesta grande. Es el día de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América Latina, emperatriz de América Latina. Entonces, estaremos allí desde el 11 en sus vísperas haciendo esa expresión de fe, de amor a la Virgencita María, esa intercesora que presenta nuestras intenciones ante el Padre Celestial. Entonces, quienes deseen que llevemos sus intenciones, las pueden hacer llegar acá a nuestro canal y con gusto las llevaremos y las depositaremos allí en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. O si quieren ir, mejor, nos vamos todos para Ciudad de México a visitar a la Virgencita allí en Guadalupe. Y no olviden, el 29 y 30 de noviembre, nuestra Santi ofrendatón. Necesitamos 30.000 boyacenses. Somos casi un millón de boyacenses, profesor. Necesitamos solo 30.000. Los que votaron aquí por el candidato en Tunja que ganó. Necesitamos 30.000 boyacenses que nos den día 10.000 pesitos. Solo 10.000 pesitos. ¿Para qué? Para hacer el cambio a la televisión digital terrestre. Tele Santiago más boyacense que nunca. Nuestro propósito y nuestro proyecto al llegar a la televisión digital terrestre es convertir a Tele Santiago en el canal de Boyacá. Canal de los boyacenses. Para promover nuestra cultura, promover nuestra fe y mostrarle a Colombia lo que estamos hechos nosotros los boyacenses. Somos capaces. Yo sé que somos capaces. Entonces, los invitamos para que nos ayuden. Se unan a Santiago y a Milagrito. Estos dos personajes que nos están acompañando. Y nos van a ayudar para lograr nuestro objetivo, nuestra meta. Santi ofrendatón, 2019, más boyacenses que nunca. Y no olvidemos la frase bíblica que nos motiva también. Da al Señor como Él te ha dado, primero, como Él te ha dado, porque Él sabe pagar y te devolverá siete veces más. Da al Señor como Él te ha dado a ti, porque Él sabe pagar y te devolverá siete veces más. Con intereses y con intereses de mora y todo eso. Nos trae nuestro Señor y nos paga de la mejor manera. Entonces, ahí tienen la frase que nos está acompañando. Da al Señor como Él te ha dado a ti, porque Él sabe pagar y te devolverá siete veces más. Eso lo hemos tomado del libro El Eclesiástico, capítulo 35, versículos 9 y 10. Entonces, estamos en este modo Santi ofrendatón. Todas nuestras redes sociales, toda nuestra programación estará dedicada a orar, primero que todo. Hay que pedirle a Dios, como les dije al inicio del programa, no es esfuerzo humano, no es solo el esfuerzo nuestro. Es la obra y el amor de Dios también en nuestras vidas, con el cual, pues, vamos a lograr la meta de nuestra Santi ofrendatón. Vamos a meditar en estos momentos el Salmo 16, que es el Salmo que nos propone la Iglesia para este domingo, la Santa Eucaristía. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. A la sombra de tus alas, escóndeme. Yo con mi apelación vengo a tu presencia. Y al despertar, me saciaré de tu semblante. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Este es el Salmo que nos propone la Iglesia, el Salmo 16. Este Salmo trae como título, Clamor del Inocente. Hemos leído la primera lectura, donde hay siete hermanos inocentes. El único pecado de ellos, ser fieles a los mandamientos de Dios. Y mueren por no quebrantar los mandamientos. Ellos, en otras palabras, lo que nos decía Santo Domingo Sabio, prefiero morir antes que pecar. Ellos prefirieron morir antes que pecar, antes que ofender a Dios. Y entonces, ese es el clamor del inocente. Cuando uno tiene, pues, responsabilidad y cuando uno lo persiguen, por ahí infrigió una norma, usted iba manejando y excedió los límites de velocidad, y entonces la policía va detrás persiguiéndolo para sacarle el parte, pues usted tiene la responsabilidad y en cierta manera es culpable. Pero cuando usted es inocente, cuando usted ha hecho las cosas bien, y fuera de eso, vienen a perseguirlo, vienen a atormentarlo, pues viene este clamor que dice aquí, al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Entonces ese es el clamor de ese inocente. ¿Cuántas injusticias también a veces tenemos que experimentar? Y en cuestiones de fe, miren, en cuestiones de fe, en cuestiones de seguimiento de nuestro Señor, no es en cuestiones de pronto de moral que podamos hablar, sino en cuestiones de fe. ¿Cuántas veces por actuar según nuestra fe somos malentendidos? ¿Cuántos por decir sí a la vida? ¿Cuántos sacerdotes por proclamar el Evangelio de la vida? ¿El Papa por proclamar el Evangelio de la vida? ¿Por proclamar la constitución de la familia? ¿Hombre y mujer los creó? Son perseguidos por anunciar a nuestro Señor el clamor del inocente. ¿Cuántos papás también ante sus hijos tienen que llorar con lágrimas porque no aceptan el consejo y porque no aceptan el llamado de atención que a veces hay que hacerles, y no por el mal de ellos, sino por su bien. Entonces hoy también hay muchos inocentes que claman al Señor, que colocan su confianza en el Señor, en ese buen Dios del amor, en ese buen Dios de la misericordia, en ese Dios que está siempre dispuesto a ayudarnos, que está siempre dispuesto a estar ahí en los momentos donde a veces está la oscuridad, donde está la noche al despertar. Me saciaré de tu semblante. Hay personas que quisieran amanecer y decirle, la historia está nueva, no ha sucedido nada de lo que hasta el momento me ha pasado en mi historia. Al despertar quiero saciarme del semblante del Señor. Hay una cosa interesante, Padre, en este Salmo, y es que generalmente uno se arrepiente, ¿no? Aquí no. Estoy en un momento como orgulloso. Una persona que se cree justa, ¿no es cierto que sí? Dice, Escucha mi apelación, atiende mis hermanos, presta oído a mi súplica, que en mi labio no hay engaño. Imagínese. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos, no vaciaron mis pasos. Pero está ante la muerte. Yo creo, el problema es que ahí lo que quiere es clamar la misericordia de Dios. Y diciendo, bueno, yo he hecho cosas buenas. Algo así, ¿no? Me parece interesante ese Salmo por eso. Pero finalmente, lo que me parece también muy tierno, es que diga al final, a la sombra de tus alas, escóndeme. Eso me parece muy hermoso. Es como el pollito bajo las alas de la gallinita, ¿no? Que lo protege. Es una figura muy hermosa para ponerse en las manos de Dios. Hace ocho días hablaba de esa figura, las lecturas. Y ese es el concepto de protección. Un Dios protector. Un Dios que nos protege. Un Dios salvador. El que nos salva. Recordemos que la primera concepción que el pueblo hebreo tuve de Dios fue eso. Un Dios salvador. Un Dios liberador. Que lo liberaba de las esclavitudes. Que lo liberaba de las situaciones adversas a su historia. Hemos escuchado el libro de los Macabeos. Donde se hace ver esa situación difícil que vivía el pueblo. Pero a pesar de eso, seguían esperando y confiando en Dios. Esperando en la acción de ese buen Dios. Pasamos a la segunda lectura. Que la tomamos de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, que Jesucristo nuestro Señor y Dios nuestro Padre, que nos ha amado tanto y nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza, os consuele internamente y os dé fuerza para toda clase de palabras y de obras buenas. Por lo demás, hermanos, rezad por nosotros para que la palabra de Dios siga el avance glorioso que comenzó entre vosotros. Y para que nos libre de los hombres perversos y malvados. Porque la fe no es de todos. El Señor que es fiel os dará fuerzas y os librará del malo. Por el Señor estamos seguros de que ya cumplís y seguiréis cumpliendo todo lo que os hemos enseñado. Que el Señor dirija vuestro corazón para que améis a Dios y esperéis en Cristo. Palabra de Dios. Te hablábamos, Señor. Esto también es muy interesante. Estamos viendo ese aspecto de esperanza, de consuelo. Y usted hablaba de las tres virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad. Es un poco reafirmar esto. Porque ponemos la fe en Cristo. En las promesas también que nos ha hecho Dios nuestro Señor. Y Pablo comienza entonces pidiendo al Señor que confirme los corazones de todos en toda obra de palabra buena. Es decir, es importante cuidar el presente ya que de él se mirará el futuro glorioso para el cual se anhela. Es un poco, esa es la lección central, digamos, de este salmo, de esta lectura. Segunda carta de los tres aloricenses. Porque le dice a uno, usted está llamado a una esperanza, a una vida, a un mundo nuevo, a un reino eterno con Dios. Pero usted tiene que trabajar por eso. Usted tiene que preocuparse por llevar una vida acorde con esa esperanza que tiene. Porque si no, sería una mala esperanza. Y luego invita a que la palabra de Dios siga propagándose y adquiriendo gloria. Ahora, con base a esto, retoma el núcleo del mensaje cristiano. Fiel es el Señor. Él os afianzará y os guardará del maligno. Y ahí viene una cosa muy importante también. La fidelidad de Dios. Dios es fiel. Y eso es lo que también uno debe arrimarlo. Él no lo creó a uno para la muerte. Él no lo redimió a uno para la muerte. No lo santifica para la muerte. Dios lo ha programado desde el comienzo, perdóname el término, planeado, pensado, con amor. Y el amor y que él ama a esa criatura que somos nosotros, lo lleva a la eternidad, a vivir con él. No puede dejarlo por allá a la mitad del camino, digo yo, ¿no? O sea, bueno, eso es una… Lo que pasa, lo otro que me parece interesante es que la fe no es de todos. Porque es un don. Habíamos dicho aquí varias veces, es un don y una tarea. Es un regalo, es un don de Dios. Pero también es cierto que hay que conformar lo que estaba diciendo yo ahora. Trabajar de alguna manera porque esa fe, pues la podemos ser merecedores de esa fe. Dice allá, aunque Dios quiere que todos los hombres se salven, porque dice allá en Romanos, Romanos 10, aunque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, la respuesta al Evangelio es un acto libre. O sea, que alguien puede rehusarse. Ahí está. Todos estamos llamados. Después dice que la fe se propone, pero no se impone. Él no impone, nadie que evangelice impone la fe, pero espera que la gente responda como debe responder a ese regalo de Dios. Hoy vemos que en el contexto en el cual está San Pablo, no solo San Pablo y los apóstoles están predicando a nuestros señores, están anunciando el Evangelio, el cristianismo, está surgiendo el cristianismo, sino que a otros grupos. Si hablamos de los saduceos, también otros grupos que dedicaron a predicar y a sembrar falsas doctrinas, hoy también lo se hace. Entonces, venían las famosas herejías. Herejía es tomar una parte por el todo. Entonces, es pensar ejemplo. Una parte de nuestro Evangelio de Jesucristo era humana. Entonces, convertirlo en el todo. Jesús fue solo humano, Él no fue divino. Una herejía que negaba la divinidad. Entonces, herejías que negaban la divinidad, herejías que negaban la humanidad, herejías que negaban la trinidad, herejías que decían que el Hijo no había padecido en la cruz, que había sido el Padre, el patripacionismo, que el que había padecido ahí en la cruz fue el Padre. Y entonces, venían esas doctrinas falsas y unas doctrinas especialmente sobre la segunda venida de Nuestro Señor. Ponemos que las dos cartas de San Pablo y los tesalonicenses hablan sobre toda esa doctrina de la famosa parucía, el final de los tiempos, la segunda venida de Nuestro Señor. Y entonces, ¿cómo es? No lo sabemos. Pero entonces, había especulaciones y lo decía hace ocho días también San Pablo. No se deben llevar por esas falsas doctrinas y falsas especulaciones. Entonces, San Pablo, en cambio de dedicarse aquí a criticar o a condenar eso, invita a ver las partes positivas de esa unión con Nuestro Señor. Si estamos unidos con Nuestro Señor, al final de los tiempos vendrá la gloria. Es en Hebreos donde se dice, lo que usted ha dicho también San Pablo, un poco, que no los dejéis llevar por las doctrinas aquellas, y que más bien ateneos a lo que han dicho vuestros padres. Eso es en Hebreos, ¿no? En Hebreos, sí. ¿Cierto? Sí, Señor. Y en el mismo San Pablo, en otra carta, en la primera carta, nos hablará de eso, que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y entonces, aquí San Pablo los invita a la perseverancia. Eso es lo de Romanos, Romanos 10. A la perseverancia. Tenemos que ser perseverantes. O sea, es fácil a veces dejarnos extraviar por las falsas doctrinas. Doctrinas. Hemos visto en la primera lectura la doctrina de la época de los macabeos. Si de terminar uno va, yo para qué pierdo mi vida, mejor cómo lo que la carne de cerdo, qué malo tiene y traiciono las enseñanzas. Aquí invita a la perseverancia. O sea, un político, una persona que se mete a la política tiene que ser perseverante para no caer en la corrupción, para no caer en la búsqueda de intereses personales y dejar a un lado el bien común. Entonces, él los invita a ser perseverantes y les hace ver lo que el profesor lo ha dicho. Que lo que nos espera no son cosas pasajeras, no es como la pólvora que sale. ¡Uy, qué bonito! ¡Faudo! Y pasó, ¿no? Lo que Dios nos promete es la inmortalidad. Volvemos al tema de la primera lectura y del Salmo. Como el profesor nos dijo, es en el contexto de la muerte cuando este hombre está clamando a Dios. O sea, al despertarme saciaré de tu semblante. Cuando muchos están esperando que muera ahí en la cama, lo que está esperando es levantarse al otro día y mirar el semblante del Señor. Y aquí también se nos invita a eso, a la perseverancia, a perseverancia, a ser constantes. El problema no es iniciar, el problema es ser perseverantes. ¿Cuántas personas toman la cruz y a mitad de camino la dejan? No perseveran, no perseveran. Y el mundo actual no es muy dado a la perseverancia. O no somos muy dados a la perseverancia. Eso es un tema muy interesante para esta reflexión en general de todas las lecturas. Porque es que estamos en una sociedad de lo desechable. ¿Cierto? De lo que uso, compro, uso, voto. En esta época, digamos, también no solamente ocurre con las cosas. Ocurre también con las personas, con las ideas, con los credos, con todo. O sea, uno quiere que sea todo relativo, sea todo pasajero. Las personas pasan. Y ahí sí es cierto. Entonces, es importante mirarlo aquí porque cuando uno habla de vida eterna y cuando uno habla de eternidad, suena rarísimo en nuestra época. Claro. Si no podemos decir, salir de intercomedia, es que es dinámico. Es que era verde, ahora soy azul, mañana soy rojo. Es que es dinámico. No. Eso no es lo que... No es lo que... Ser débiles. Ser lenguaje. Ser perseverantes. Perseverantes. Lo dice aquí. Exhortación a la perseverancia. Vemos que San Pablo toca temas doctrinales y exhortaciones. Y aquí es la perseverancia. Uno no puede traicionar sus principios. Uno no puede traicionar sus valores. Uno tiene que ser perseverante. Y más en el cristianismo, los cristianos tienen que ser valientes. Personas que perseveran. A pesar de las persecuciones, a pesar de las incomprensiones, perseveran. Qué bonito de los matrimonios de hace años que perseveran a pesar de las dificultades. Y que les pueden decir lo que les puedan decir, pero ahí permanecen firmes en sus principios, en sus ideales. Vamos a unos mensajes de interés y regresaremos para meditar el Evangelio. ¡Santio Frendatón! ¡Santio Frendatón! ¡Más boyacenses que nunca! Recuerda hacer tu valioso y generoso aporte a través de la red Efectis, Servientrega y Dimonex en el convenio Telesantiago con el número 111 360. Y en Bancolombia, en la cuenta 88214019 o el convenio 76507. Gracias por ayudarnos a construir televisión de nuestra tierra. ¡Santio Frendatón! Con favor, comprometidos con tu bienestar. Familia Telesantiago, un saludo cordial. Como director de Telesantiago, quiero invitarlos a que sigan haciendo sus donaciones a las cuentas de Efecti y a las cuentas de Bancolombia. Necesitamos ampliar nuestra cobertura. Necesitamos seguir creciendo y lo hacemos tomados de la mano con la ayuda generosa y con la ayuda de cada uno de ustedes. Y ojalá no se les olvide, Telesantiago necesita esa ayuda, esa donación. Efecti y Bancolombia. Recuerda hacer tu valioso y generoso aporte a través de la red Efecti, Servientrega y Dimonex en el convenio Telesantiago con el número 111 360. Y en Bancolombia, en la cuenta 88214019 o el convenio 76507. Gracias por ayudarnos a construir televisión de nuestra tierra. Semanario Puente Boyacense. Evangeliza, educa e informa de manera clara y oportuna. Con cobertura en más de 100 municipios de Boyacá. Semanario Cristiano Católico Puente Boyacense. Abierto el mundo. Cada ataque al tubo nos pega a todos. A la comunidad. A los ecosistemas. Y a la economía de todos los colombianos. En 33 años de operación, el oleoducto Caño Limón Coveñas ha sufrido más de 1500 atentados por grupos armados ilegales. Son nuestros recursos. Es nuestro medio ambiente. No más. Recuerda hacer tu valioso y generoso aporte a través de la red Efectis Servientrega y Dimonex en el convenio Telesantiago con el número 111 360. Y en Bancolombia, en la cuenta 88214019 o el convenio 765-07. Gracias por ayudarnos a construir televisión de nuestra tierra. Santiago Frendatón. Más boyacenses que nunca. No equivocas, nunca fallas. Cada palabra que está descrita, tiene poder y tiene vida. Examina lo abundo de mi corazón. Telesantiago y Peregrinos por el Mundo invitan a la Gran Peregrinación a México para celebrar el cumpleaños de nuestra Madre Santa, la Virgen de Guadalupe. El próximo 11 de diciembre podrás vivir esta gran experiencia de fe junto al clero de la arquidiócesis de Tunja y visitar sitios como Ciudad de México, la Basílica de Guadalupe, Cancún y muchos más. Informes e inscripciones a los teléfonos celulares 312-701-0208, 321-398-3471, 320-489-5499. Visita nuestra página web www.peregrinosporelmundo.com En Telesantiago, oramos por ti. No olviden nuestros horarios, queridos hermanos. Los jueves en vivo, en directo, no hay 30 de la mañana acá en nuestro estudio. La repetición del programa los sábados 7 de la mañana, 6 de la tarde, domingos 7 de la mañana. El objetivo es prepararnos y vivir muy bien la Santa Eucaristía, que es el centro y el culmen de nuestra vida. No hay cristianos sin Eucaristía, no hay Eucaristía sin cristianos. El termómetro que nos da la temperatura de nuestro cristianismo es la Santa Eucaristía. Con qué frecuencia asisto a la Santa Eucaristía, cómo participo en la Santa Eucaristía, cómo entro y cómo salgo. Eso me hace ver si soy un verdadero cristiano. Cristiano que deteste la Eucaristía, que no es la Eucaristía, no es cristiano. Desafortunadamente, pero no es cristiano. Así, diga a voz en grito, soy cristiano, pero un cristiano en Eucaristía no es cristiano. No es cristiano, eso sí, absolutamente cierto. No podemos quitar la última cena de la vida de nuestro Señor. Y ahí inició el misterio pascual, esos tres días. Y entonces, haced esto en memoria mía. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces, la iglesia no está inventando nada, la iglesia no ha hecho una innovación. La iglesia ha sido fiel a las palabras del Señor y por eso se celebra la Santa Eucaristía. Y la Santa Eucaristía el domingo es especial, es distinta a la Eucaristía entre semana. Se tienen más textos, se tiene gloria, se tiene el credo, se tiene la oración de fieles, que entre semana no se hace, para hacerla distinguir de las demás misas. Y entonces, un domingo, cuando se celebra un funeral, no se cambian los textos. Se celebra y se lee en los textos del domingo, porque es el día principal y primordial para nosotros los cristianos. Primer día de la semana. Primer día de la semana. Entonces, no hay cristianos en la Eucaristía, no hay Eucaristía sin cristianos. La Eucaristía nos construye, nos edifica. Nosotros edificamos también la Eucaristía con nuestra buena celebración y participación. Si el sacerdote dice, el Señor esté con vosotros, es para que se conteste, no es para que se queden ahí callados. Y con tu espíritu. Entonces, ojalá participemos de una manera plena, activa y consciente. Vamos a leer el Evangelio que nos propone la Iglesia para este domingo, que lo tomamos de San Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 38. El Evangelio según San Lucas. Entonces, acercándose a algunos de los saduceos, esos que sostienen que no hay resurrección, le preguntaron. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno que estaba casado y no tenía hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Eran siete hermanos. Habiendo tomado mujer, el primero murió sin hijos. Y la tomó el segundo, luego el tercero. Del mismo modo, los siete murieron también sin dejar hijos. Finalmente, también murió la mujer. Esta pues, ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección? Porque los siete la tuvieron por mujer. Jesús les dijo. Los hijos de este mundo toman mujer o marido. Pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellos marido, ni pueden ya morir. Porque son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo ha afirmado también Moisés en lo de la zarza. Cuando llama al Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Porque para Él, todos viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Los hermanos, algunas cosas que tenemos que aclarar. Había la famosa ley del Levirato. Deuteronomio 25.5. ¿Y qué era el Levirato? Levirato hay una palabra que significa cuñado. Entonces, bueno. Se casó este hermano, no dejó descendencia. El hermano era el primero que podía tomarla como esposa para darle descendencia a su hermano. Y el primer hijo era considerado hijo del hermano, del difunto. Y quedaba con todos los derechos del primer matrimonio, la herencia y todo eso. No olvidemos la importancia de la descendencia en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento. Una bendición de Dios son los hijos, dice. Los frutos de las entrañas. Entonces, en ese sentido era que querían dejar esa descendencia al que morían. Entonces, viene esta ley del Levirato. Y aquí, pues, los sauceos en son de burla. Le colocan al ejemplo al Señor eso. Por la ley del Levirato, eran siete hermanos, como los siete de la primera lectura. Los siete murieron y tuvieron a la misma mujer como esposa. Cuando resuciten, ¿de quién será la esposa? ¿Del primero? ¿Del último? ¿Del tercero? ¿Del que amó más? ¿Del que amó menos? ¿De cuál? ¿El que duró menos tiempo? ¿El que duró más tiempo? ¿De cuál de ellos tiene que ser la esposa? Y entonces el Señor les dice, no, es así. Venimos al problema. Nosotros no nos preguntamos a veces el por qué, sino el cómo. Somos curiosos. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser la resurrección de los muertos? ¿Cómo? Toda la forma y no el contenido, digamos. No, no sabe. Como hemos dicho, de fondo, las lecturas están hablando de la inmortalidad, de la resurrección de los muertos. Dios no nos creó para la muerte. Decía Alberto Lineros hoy la famosa frase de Martín Heidegger y de todos los existencialistas. El hombre es un ser para la muerte, nosotros nacimos para morir, nosotros nacimos para vivir. Y no solo vida biológica, sino la vida espiritual y la inmortalidad, la vida eterna. Es lo que el Señor nos ha prometido. Y que no es bajo las coordenadas antropológicas en las cuales nosotros nos movemos en este mundo. Nosotros en este mundo nos movemos en unas coordenadas de espacio, de tiempo, de lugar, de cultura. En la resurrección no va a ser así. No va a ser así. Allá no, me imagino que no seremos ni negritos, ni blaquitos, ni altos, ni bajos. Ni viejitos. No será en ese aspecto, en esas coordenadas que nosotros quisiéramos, por curiosidad, saber cómo, 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 cómo. No se nos olvida lo de los niños, el por qué, por qué llueve, por qué, por qué, porque Dios nos ama y por qué. Él es el dueño de la vida. Él es el dueño, el Dios de vivos, no de muertos. Dice aquí, Moisés mismo lo afirmó en la zarza. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob. No es de muertos, es de vivos. Y les toca el neollo también, les toca el corazón. Con ellos que tenían como, como orgullo ser hijos de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob, ser de la descendencia de Abraham, ser hijos de Abraham. Pues les dije, bueno, es el Dios de Abraham. Ustedes dicen que está vivo. De Isaac y de Jacob, los patriarcas. Y están vivos. Y entonces, aquí nosotros también tenemos que hacer de nuevo nuestra profesión de fe en la vida eterna, en la resurrección de los muertos. En una sociedad donde hay tantas propuestas, donde a veces nos dejamos llevar por la transmigración de las almas, donde nos dejamos llevar por el existencialismo, la reencarnación, el existencialismo. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Después de la muerte no hay nada. Es el sinsentido, el vacío. Entonces, no desaproveche en este mundo. Y entonces, el vivo vive del bobo. Entonces, viva como los saduceos, pensando solo el de la muerte se acabó todo. Entonces, nosotros tenemos que profesar de nuevo nuestra fe en un Cristo resucitado, un Cristo de vivos, no de muertos. Y nuestra fe es en ese Dios vivo. El Dios que vence las ataduras de la muerte. El Dios que vence las ataduras del pecado. Usted ha mencionado yo ya sobre Sadoc, un sacerdote. Aquí en el Rey Salomón, nueve siglos antes de Cristo, nombra a sacerdote del Templo de Jerusalén. Ellos aceptaban, como inspirados por Dios solamente, los cinco primeros libros de la Biblia. Acordemos, el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Es decir, la Torá. Y en la Torá no se menciona la resurrección. No se menciona la resurrección. Entonces, ellos no creían en la resurrección explícitamente. Y además, los que creían, creían en la resurrección como que pasa uno simplemente igual. Con esto que decía el Padre, con esas categorías de tiempo, espacio, lugar, modo, en fin. Como si pasáramos directamente al otro mundo así. Con gorditos, bajitos, viejitos. Nada de eso. Entonces, por eso Jesús utiliza comparaciones significativas a través de, para mostrarle a uno cómo es la vida futura. Y la vida nueva que nosotros esperamos tener después es precisamente una vida perdurable, pero de una forma distinta. Porque no es material, es espiritual. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y lo otro que también hay que hacer énfasis, porque usted lo ha hecho, Padre, hablando de la reencarnación. ¿Por qué nosotros no creemos en la reencarnación? Es decir, no es compatible con nuestra fe. Porque la antropología cristiana considera al individuo humano como un solo ser. Mientras existen las dimensiones actuales del espacio y del tiempo, está ligado a condiciones materiales. Pero cuando muere, pasa otra forma de vida en condiciones distintas. Es decir, del orden espiritual. Entonces, estamos hablando no de un lugar, cuando llegamos al cielo, no es un lugar material, aunque tengamos que utilizar a veces para poderlo entender. Es que es tan difícil hablar de esto. Mire que, hablando de otras religiones, de otras corrientes espirituales, de otras corrientes, por ejemplo, Buda, al hablar del nirvana, no es capaz, porque el nirvana para ellos son como una especie de cielo, digámoslo así. Tampoco es capaz de explicar, de hacer entender. Es muy complicado entender algo que con nuestras palabras no podemos entender. Ni lo entendemos y menos expresamos a través de las palabras. Entonces, simplemente lo que nos debe quedar absolutamente claro es que vamos para la vida eterna. Si además, como dice allá en la lectura, nos comportamos bien, porque eso no es así. Si hay un don, hay una oferta de amor y de mucha generosidad de Dios, pero tenemos que merecerla de alguna manera. Y ese es un trabajo de todos los días. Y hermoso recordar todo eso, digamos, del salmo que acabamos también de meditar hoy. Al despertar, Señor, me saceré de tu temblante, de tu semblante. Qué hermoso eso, que nos pase al final de la vida, esta terrena, digámoslo así, material, y podamos, digamos, saciarnos del semblante del Señor. Es esa plenitud de la gloria. A veces, debemos hasta revisar cuando hay un pésame o alguna cosa, ¿qué decimos a la gente, no? Descansen, pasen, pasen, pasen su tumba, pasen la tumba, pues sí. O sea, habría que mirar, incluso hay que revisar a partir de ahora, porque es que estos próximos domingos, bueno, el siguiente domingo va a ser el último, el siguiente, después de este que estamos considerando hoy, va a ser el último del tiempo ordinario. Entonces, el domingo 33, y luego sigue el Adviento. Cristo Rey de la Iglesia. Entonces, ya, Cristo Rey, bueno. Pero entonces, vamos a meditar esto, porque son los últimos días de la liturgia, son los últimos, meditando los últimos días de nuestra vida. Entonces, también es importante. Padre José Carvajal, que entraba en la Juana de Castellanos, párroco de la Santa Cruz. Santa Cruz, que no... Sí. En filosofía, él es doctor en filosofía, en clase de filosofía. Lo decía, si uno pensara más en la muerte, viviría mejor. Pero como no pensamos en la muerte, como no pensamos en estas cosas, como pensamos que somos inmortales, que los demás van a morir, pero que yo no voy a morir, por eso no vivo como debería vivir. Entonces, él decía eso, si uno pensara más en la muerte, pensaría también más en la vida. Es famoso lo que hacían algunos santos, porque esos santos, y acuerden, recordémonos un poco, hemos olvidado decir un poco, creo yo, hoy, a partir sobre todo de la primera lectura, de cuántos mártires han tenido, yo entrego esta vida porque la otra es más importante, digámoslo así, la que me ofrece Dios es más importante que esta que te... Un poco a través de la primera lectura. Pero además también hay que mirar cómo nosotros, si estamos llamados a esa vida futura, a esa vida eterna, nuestro comportamiento, no hay que ser distinto. Una cosa es que, ¿cierto? Uno no puede, tiene que cambiar de vida simplemente cuando uno se da cuenta que en efecto no quedamos aquí como una especie, escúcheme, los animalistas, como un perrito. Nosotros no quedamos como un perrito, nosotros vamos a trascender. Y esa trascendencia también implica un poco de nuestra obediencia y de nuestro seguir al llamado de Dios. Profesor, muchas gracias por sus aportes, por todo lo que nos ha brindado. Gracias también al personal técnico, mano de Tele Santiago. No olviden, nuestra santi ofrenda, Tom 29 y 30 de noviembre. Tele Santiago más boyacense que nunca. Y Tele Santiago se convertirá en el canal de los boyacenses. Estaremos en todos los municipios de nuestros departamentos y ustedes nos dan la mano. Ustedes nos ayudan. Convenzan a otros boyacenses. 30.000 boyacenses, 10.000 pesitos y estaremos en la TDT. Estaremos dando a conocer la imagen del amor y trabajando por la evangelización y la promoción de nuestra cultura boyacense. A todos agradecerles. No olviden el domingo, 8 de la mañana, la Santa Eucaristía de la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Icatá por todos nuestros hermanos enfermos. El viernes desde Firavitova, el funeral de las benditas almas. Allá entenderán lo que es el funeral de las benditas almas. Dios los bendiga. Feliz día.